¿Todo son qué? ¿Sanlo? ¿Dodo son Sanlo? Sí. ¿Qué fue lo que le pasó a ustedes? Se lo llevó el gusto de ella, que tenía el carne de ella, 25 mil pesos. ¿A todos le robaron? A ella, a ella. Llevo todo. ¿Dónde fue eso? Allá en Lasan. ¿En Lasan Luis? Sí. ¿Pero quién fue? ¿Un dominicano en el piano? Sí, dos dominicanos. ¿Ellos la atracaron? Con un voto, para adelante de ella, y nomás jala una pistola y cobró la mochila, y llevo con todo. ¿Qué tiene la mochila eso? Un teléfono, y el carne de ella, que da inmigración, y 25 mil pesos. ¿25 mil pesos en efectivo? Sí. ¿Solamente eso lo llevaron? Sí. Entonces yo pasé por aquí para hacer la declaración con el carne. ¿Cuántos eran ellos? ¿Cómo? Dos. ¿Qué tipo de arma tenían ellos? Yo creo que una nueve, diez mil metas o algo así. ¿Una pistola? La forma, sí. ¿El nombre fue? ¿El nombre tuyo? Johnson. ¿El nombre de las señoras? ¿Está hablando español? No, mucho, no. ¿Qué te decían ellos, donde tragaron ahí? No, ya.